una maestría que está mostrando Prieto tremenda y Milán hace lo mismo y cambió la historia Ya que estás hablando de Prieto las redes se calentaron todavía desde el punto de vista creo que oficial se ha dicho bastante poco pero las redes ya se han calentado con el tema de que Iván Prieto presentó oficialmente a la División Provincial de Deportes de Holguín la liberación para irse para definitivamente el término definitivo no es el correcto para irse por el momento para Granma y bueno vi Raúl Rodríguez Peña nuestro colega hizo un comentario muchas personas apoyando la decisión de Prieto Ajo estuvo allí en el Mártir de Barbados y esta información oficial aconteció durante la conferencia de prensa después de terminar el segundo juego entre Mártir de Barbados yo le sugiero atención para escuchar lo que dijo el destacado receptor holguinero Bueno nada ya mi decisión ya la tomé, las autoridades de Holguín tienen el documento donde estoy solicitando mi traslado tengo mi esposa embarazada de 5 meses y ella vive aquí en Granma entonces ya yo planteé el documento ahora estoy esperando que me den la respuesta y solo me queda esperar y seguir disfrutando cada día cada juego con este gran equipo que es lo que más me gusta ¿No ha comenzado una negociación que satisfaga a Granma a ti y a Holguín? Hasta ahora no simplemente eso cuando terminó la serie nacional legalmente yo presenté el documento con la solicitud de liberación presenté los motivos por los cuales solicito la liberación lo más importante es que quiero jugar que quiero jugar todos los días no intermitente ni uno o dos juegos de la subserie yo quiero jugar todos los días este año que eché 74 juegos de 75 me perdí un juego porque estaba lesionado y nada ya yo presenté mi solicitud es la decisión que tomé y ahora solo esperar la respuesta de las autoridades de Holguín Claro, para aclarar es la liberación del equipo holguinero Exacto Para estar en Granma todo el tiempo Exacto No es la liberación del béisbol No, no, no solicité solicité un traslado Exacto Solicité un traslado No es la liberación ni la baja simplemente solicité un traslado por motivos personales mi esposa como dije está embarazada y para estar cerca de ella y poder seguir haciendo lo que me gusta que es jugar cada día solicité ese traslado Simplemente Holguín todavía se encuentra Franklin Abay es un receptor en plenas condiciones que lo demostró este año bateando sobre 300 y teniendo tremenda temporada entonces lo único que busco es seguir jugando el juego continuo es lo que me ha dado la posibilidad de estar en un playoff y de hacer un equipo Cuba como lo hice el año pasado Bueno, yo leí miles de criterios hay uno que de forma muy respetuosa dice bueno se formó Holguín y debe seguir Holguín pero los demás entendieron el punto de vista de Iván lo entendieron porque es real es objetivo y yo no no tengo la bolita de gritar para el futuro Iván le gusta su provincia pero tiene razón tiene una posibilidad tiene razón ahí tiene todas las condiciones para hacer Es que aquí no va a jugar Iván Prieto ese es el gran problema Es muy complicado porque Iván lo que quiere es jugar y aquí está un Franklin Abay que lo hizo bien en esta temporada que es un receptor seguro también y él lo dice en esas declaraciones es un receptor seguro también y que los lanzadores de Holguín lo prefieren los lanzadores de Holguín quiere que sea Franklin Abay su receptor el hombre que recibe porque lleva tantos años ahí porque es un hombre que ha demostrado su calidad y que sabe guiar muy bien a los lanzadores como igual lo está haciendo Iván Prieto y que lo dijo que eso es lo que él quiere que él disfruta tanto cuando saca un pitcher como el propio pitcher porque es un resultado también que no le hagan carrera gran más es también su resultado es decir que ahí es donde él tiene la oportunidad para jugar y aquí tenemos a Franklin Abay entonces sería una situación muy complicada ¿a quién vas a poner de receptor? si los dos están bien son dos receptores con mucho talento y si Iván Prieto quiere jugar como receptor no lo vas a tener para jugar primero bueno volvemos a los precios porque nos queda poco tiempo por ejemplo ¡Gracias!